Las modalidades de estafa se mantienen, lo que va variando es el tema al cual hace referencia y ese tema va a estar relacionado al tema del momento. Fueron las figuritas antes del mundial, ¿por qué las figuritas? Porque había un faltante, una carencia y todo el mundo quería las figuritas. Entonces, bueno, del otro lado ven como el nicho de mercado. Vacunas, ¿cuándo eran las estafas? Cuando no había disponibilidad de vacunas para todo el mundo. Pasa todos los años con un aniversario de supermercado en octubre, Semana Santa, los sorteos de huevo de Pascua, en la época de vacaciones, los alquileres de lugares que no existen, IFE, tarjeta alimentar, reparación histórica, siempre está relacionado con un tema en donde la urgencia, las emociones juegan un factor determinante, porque todo ya, si no lo haces, perdés la posibilidad de, te vas a quedar sin vacunas, no vas a conseguir el premio con un porcentaje de descuento. Entonces, en este caso el tema va a ser el padrón. Como todos los años está la dirección oficial de la consulta del padrón electoral, cada vez que hay elecciones, en este caso hay una página phishing, que lo que está haciendo es pedir los datos para la consulta del padrón, y además el extra es que piden datos de tarjeta de crédito. Lo que uno tiene que saber es que para consulta del padrón, lo único que nos piden es DNI, distrito electoral y el nombre y apellido completo. No hay que cargar ningún tipo de dato financiero extra, y siempre fijarse que estemos en la página oficial de consulta. Estar atentos y sobre todo empezar a ser conscientes nosotros del resguardo de nuestros datos personales. Somos los primeros que tenemos que cuidar esos datos. Y estos datos de información bancaria o de contraseñas también son datos personales. Y tomarse un segundo, es decir, en el caso del padrón, ¿para qué me van a pedir datos de tarjeta de crédito para la consulta de un padrón? Cuando nunca me lo pidieron, o sea, no es la primera vez que se consulta una página de padrón electoral. Entonces, únicamente en el caso de este, datos de DNI y nombre y apellido. Pero estar atentos siempre, como os decía, siempre hay una oportunidad, un nicho para un estafa. Bien. ¿Han tenido denuncias, digamos, por estafas, en este caso específico con el tema del padrón electoral? Sí, hay denuncias, yo no te podría decir en caso de que se hayan judicializado. Hemos tenido consultas sobre la página, entonces hemos pasado cuál es la página oficial de consulta del padrón. Y siempre van consultando, bueno, ¿qué hago en caso de haber sido víctima o de haber pasado los datos de la tarjeta? Hablar con la entidad bancaria para bloquear la tarjeta de crédito, si es que yo pase esos datos. Y en caso de que nos hayan hecho alguna compra, la denuncia en la entidad bancaria y en fiscalía, a través de la página del MPA, las comisarías o los centros territoriales de denuncia.